Hola Divas, estoy aquí en Toys R Us So, esta monita va a estar a $4.99 en Black Friday en Toys R Us Pero si aquí tienes tu número de Rewards Card Te pueden activar el día de hoy So, esta monita de $20 estaría a $5.99 Super buen precio, solo les quería informar por si gustan pasar a Toys R Us La información, las especiales que están en la revista de Toys R Us Ya pueden obtener esos precios el día de hoy Gracias Divas por mi canal, espero que este pequeño video les sirva para sus compras